Estoy cansado de sufrir Y llorar por tu amor Mi vida no puede seguir No hay razón para vivir Mi cuerpo empieza a temblar El dolor me mata más La noche es larga sin tu amor Me haces falta mi amor Quiero pedirte para que vuelvas Nuestro cariño A nuestra vida Quiero tenerte Acariciarte Quiero entregarte Mi corazón Volver 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 Contigo Quiero Volver 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 Por ti me muero Esta agonía Esta agonía Me está acabando Esta condena Me está matando Volver 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 Esta agonía Me está acabando Esta condena Me está matando Volver Volver Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte Acariciarte Quiero entregarte Mi corazón Volver 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 Me está acabando, esta condena, me está matando. Volver, 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 contigo quiero. Volver, 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 por ti me muero. Esta agonía me está acabando, esta condena me está matando. Volver, 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 contigo quiero.